Hola Oye No quiero que haya malos rollos entre nosotros, Harvey Cuando a ti y a Ray ¡Rachel! ¿Rachel? Lo escogieron Gordon me tenía enjaulado Yo no activé esos explosivos Tus hombres, tu plan ¿De verdad tengo pinta de tener un plan? ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches No sabría qué hacer si alcanzara uno ¿Sabes? Actúo sin pensar La mafia tiene planes Los polis tienen planes Gordon tiene planes Ellos maquinan Maquinan para controlar sus pequeños mundos Yo no ¿Por qué no? ¿Verdad?